En primer lugar lo que quiero celebrar es que el documento abre un terreno de discusión sobre un tema esencial de manera que me parece que todas las críticas que se puedan hacer son bienvenidas, pero son posibles porque el documento está ahí en todo caso para ser trabajado por todos nosotros y me parece que sería una locura pensar hoy, ni siquiera hoy, ni en dos asambleas más en términos de aprobar o no aprobar. Me parece que es un instrumento de trabajo que plantea una serie de problemáticas que son algunas de las problemáticas centrales de lo que se nos viene, digamos, son cuestiones que tienen que ver con la política de los próximos años. Dicho esto, y por eso voy a ser sumamente breve, hay un par de ejes, entre otras cosas coincido con muchas de las críticas que hizo Guillermo, por lo cual la verdad que no las voy a repetir, no tendría sentido. Algo que esto le comentaba Horacio, inclusive al principio, pero yo tiro un par de ejes, nada más que para mí por lo menos centran mi propia reflexión al respecto. El primero es que yo creo que un documento, y ya pensando en una futura incorporación, pensamos como un documento de la Carta abierto al conjunto de la sociedad y que propone, como proponen los documentos de Carta, una determinada reflexión, una determinada temática, a mí me parece que el eje debería estar, debería estar puesto mucho menos en una serie de discusiones que son propias del campo académico e intelectual que se ocupa de estas cuestiones del Estado y la Administración Pública, y me parece que esto ocupa un peso específico en el documento que no sería bueno o saludable y sobre todo creo que no sería estimulante plantearlo de cara a la sociedad. Y me parece que más bien esto debería girar alrededor de plantear cuáles son las problemáticas centrales de la hora, cuáles son las problemáticas centrales de nuestro país, cuáles son las problemáticas de la región, cuáles son las problemáticas del mundo, y en función de eso plantear qué caminos posibles existen. Es decir, la discusión con determinadas corrientes de pensamiento, entiendo yo que debería estar más bien planteada en términos de por este camino vamos en esta dirección y por este otro camino vamos en otra dirección. Y no lo digo por un sentido pedagógico, didáctico, que también, sino básicamente para tratar de nuclear voluntades políticas alrededor de esto. Porque el documento plantea problemáticas, insisto, que son absolutamente centrales. Entonces hay que estimular la reflexión en relación a esas problemáticas y no a cuestiones que suenan como discusiones de especialistas, que me parece que en ese sentido son políticamente menos interesantes y menos estimulantes. Dicho esto, a mí me tiró solamente un par de cositas más. Una en relación a la discusión, algo de esto también dijo Guillermo, pero yo resalto dos cositas más. Una en relación a la tensión que se produce entre eficiencia y participación, o eficacia y participación. El documento está planteado como una tensión entre una administración presuntamente más eficaz, más tecnificada y la participación como algo que es importante, pero que tiene la problemática de muchas veces como enrarecer el campo. Entonces hay una cuestión ahí que... A mí me parece que eso debería ser planteado en otros términos y que tal vez el término que... Yo la verdad que no recuerdo si está presente en el documento, pero en todo caso si está, me parece que no tiene la importancia que debería tener. A mí me parece que... Y algo de esto dijo Guillermo también. A mí me parece que el término que falta ahí o el eje que falta ahí es el eje de la democracia. De la democracia en el sentido de qué tipo de Estado queremos, porque estamos hablando de Estado, pero la pregunta es de qué tipo de Estado estamos hablando. Y quienes trabajamos en algunos sectores de la administración pública, en el caso del campo de la salud, de la salud mental, tenemos muy claro que el Estado suele aparecer, por un lado, como el último garante de ciertas prestaciones, pero también es un Estado que no solo no estimula, sino que impide y que obstaculiza permanentemente la posibilidad de poner en marcha la mayor fuerza productiva que se pueda pensar, que es la inteligencia, la voluntad y el deseo humano. Los sectores de la administración pública suelen estar realmente ausentes. Entonces hay infinitas experiencias que los trabajadores de distintos sectores venimos realizando y hay una creatividad en ese campo que resuelve problemas. En el campo en el cual me muevo, esto es algo que tenemos permanentemente presente. Esta cosa que Ignacio Pospani alguna vez dijo, lo atamos con alambre, lo atamos, que es esta creatividad notable y creo que es una característica central de nuestro pueblo. Poner la inteligencia y la voluntad al servicio de resolver los problemas que las instituciones por sí mismas no están pensadas para resolverlas, sino para patearlas para afuera. Esa creatividad debería, el Estado debería ser el mayor receptor, el mayor estimulador de una participación democrática e inteligente en función de un proyecto nacional y regional. Y ahí es donde digo, la reposición de la política debería ocupar el centro del documento. Porque esto además supone también el planteo del Estado no sólo como un administrador, sino como un espacio de generador de liderazgos. Porque si uno tiene en claro eso, tiene también en claro no sólo la necesidad de la capacitación y de la profesionalidad de los cuadros que componen las estructuras del Estado, sino su voluntad política y su deseo puesto en función de un determinado proyecto. En donde en todo caso la eficacia y la eficiencia son medidos en función de hasta dónde los proyectos avanzan en la dirección que hemos podido construir o no hemos podido construir. Me parece que esos deberían ser los ejes de la polémica, pero realmente celebro en este sentido del documento. Me parece que no hay que pensar en términos de ni en esta asamblea ni dentro de tres, sino lo que propongo es que todos nos entregamos, agarramos el lápiz y empecemos a subrayar y a trabajar estas cuestiones para en todo caso dentro de un tiempo pensar qué decimos, tal vez, digo tal vez, en la próxima carta abierta de la cuestión del Estado de manera de poder incluir tal vez ahí algunas definiciones centrales que focalicen la discusión hacia donde nosotros creemos que tiene que estar focalizada. Gracias.